Esto es producto de mi tierra y con vuestro permiso Se lo vamos a dedicar a un compañero que nos sigue allá donde vamos Él es Javier París Hoy cumpleaños Y esto va para él con todo nuestro cariño ¡Esa mano hacia arriba! Desde que tú no me quieres Yo quiero a los animales Y al animal que más quiero Es al buitre Es al buitre Desde que tú no me quieres Yo todos los días me modelo Te alimento Con mi carne El Montfagüe Cuitre negro El Montfagüe Cuitre negro Yo te quité aquí con el pollo Por la tapia del corra Por la tapia del corra Yo te quité la gallina Porque no tuve lugar Porque no tuve lugar Madre, madre, madre No más de un gran pollo Que la gallinita quiere matrimonio Madre, madre, madre No lo más de usted En la gallinita Deja de poner Eh, 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 eh Señora y señores Yo soy estreleño Y esto es producto de mi tierra Pero te dicen ¿Cómo voy a dedicar Tocanda